Te voy a hacer una pregunta sobre ese informe que salió ayer de los letrados del Congreso. Ya ha llegado al comisario de Justicia. Cuando vean en Europa un informe tan demoledor, ¿qué pensarán y qué medidas podrían tomar ellos? Bueno, lo que pensarán es lo que están pensando. Es decir, que tenemos un asalto a lo que es el Estado de Derecho en toda regla. Es decir, aquí se está intentando forzar a los fiscales a una determinada interpretación. Aquella famosa declaración del presidente del gobierno de quien depende el fiscal general. Pues eso es atentar a la autonomía con la que debe funcionar el fiscal. Cuando vean que los letrados que son los que tienen que asesorar sobre la calificación jurídica de un escrito, aunque no sea vinculante. Bueno, aquí se están haciendo mangas y capirotes con la legislación. Es decir, se está violando claramente el principio básico del imperio de la ley que es en lo que se resume el Estado de Derecho. Que es lo que somos los Estados que formamos la Unión Europea. Es decir, habrá serias dudas de que no esté ocurriendo en España lo que ha ocurrido en otras democracias iliberales o autocracias. Es que lo primero que hacen es intentar retorcer el derecho. Y para retorcer el derecho lo que intentan es quedarse con los organismos independientes que tienen que aplicar la ley.